Las autoridades de la institución del orden público instan a las víctimas de asalto que reconozcan a los detenidos interponer formal denuncia en la delegación más cercana. También pueden llamar a la línea gratuita 118, habilitada a las 24 horas del día. 12 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y 8 en los departamentos de Ginotega, donde se capturaron a 3 delincuentes 2 en Matagalpa y 3 en el departamento de Carazo. Los agentes antinarcóticos continúan asestando golpes a los expendios de droga. La semana pasada incautaron un kilo de cocaína y 9 libras de marihuana. En Managua, en los distritos 1, 4 y 8 fueron capturados Henry López González, Douglas Bendaña Víctor y Soliet Dávila Méndez. Como evidencia, se les ocupó 239 gramos de cocaína, 4 libras de marihuana, una camioneta y dinero producto de la venta de la droga. La institución del orden incrementará el patrullaje debido a las festividades del mes de agosto. También fortalecerán la presencia en barrios, mercados y paradas de buses. Pablo López, TV Noticias.